Navarra es tierra de contrastes. La naturaleza viva juega caprichosamente con el paisaje, dándole un papel protagonista al agua. Arroyos, fuentes y ríos tejen una red armoniosa donde se conjugan los pasatiempos, el deporte, el ocio y la salud. Aguas junto a las montañas y aguas que emergen de las propias montañas, encerrando en su caudal fórmulas milenarias para mantenerse en forma. De la profundidad de la tierra, a 4 kilómetros de la villa de Citero, afloran dos manantiales que dan vida a uno de los balnearios más importantes de Europa. Bienvenidos a la estación termal Baños de Citero. Situada en un paraje de extraordinaria belleza, el complejo hotelero del balneario de Citero está perfectamente comunicado tanto por carretera como por avión. Enclave central que equidista de ciudades tan importantes como Pamplona, Zaragoza, Vitoria o Bilbao, amplían las posibilidades de acortar distancias. Si echamos una mirada al pasado, es necesario recordar que existe constancia histórica de que en tiempos de los griegos y de los romanos, las termas de Citero fueron utilizadas por sus cualidades terapéuticas. Y desde entonces sigue recibiendo continuos visitantes para beneficiarse de la fuente de salud de nuestros tratamientos termales. Pero hoy, los tiempos han cambiado. Sin perder su apacible ubicación, junto a la estación termal, existen dos hoteles cuyo nivel está acorde con las exigencias más modernas. Uno de ellos, el Hotel Gustavo Adolfo Becker, dispone de 370 plazas con baño completo, teléfono, secador, calefacción y televisión satélite con mando a distancia. Otro hotel, Virrey Palafox, alcanza las 120 plazas con las mismas comodidades de hospedaje. Baños de Citero es el primer balneario en España en obtener la Q de calidad turística por el servicio prestado a nuestros clientes. Familias enteras, gente joven y personas de edad madura se dan cita creando un ambiente de confraternidad relajante al máximo. Al llegar a recepción y con la entrega de las llaves, podrá empezar a disfrutar de su estancia. El complejo hotelero Baños de Citero le ofrece amplias cafeterías, salas de descanso, salones donde jugar una partida de cartas, leer, mantener una entretenida charla o ver su programa preferido de televisión. Y no podemos olvidar la zona Wi-Fi, instalada en varios de nuestros salones. Y si nos adentramos en nuestros restaurantes, observaremos que todos los menús son revisados a diario y especialmente aquellas dietas concretas que requieren un régimen alimenticio especial. Es necesario destacar que en nuestras instalaciones hay dos capillas para el servicio religioso diario, porque todo está pensado para satisfacer los deseos de nuestros visitantes. Y si no, echemos una ojeada a nuestra tienda, donde se puede encontrar de todo. Perfumería, prensa diaria, regalos, productos típicos de la tierra y la línea de cosmética con agua termal de nuestros manantiales. Y como no podemos olvidarnos de los detalles elegantes, nuestra peluquería ofrece también sus servicios tanto a ellas como a ellos. También puede aprovechar su estancia entre nosotros, disfrutando de nuestro gabinete de estética, que incluyen tratamientos faciales, de antiestrés, vendas frías, manicura, entre otros. Y si de deporte se trata, sirvan estas imágenes como un pequeño botón de muestra de cuántas actividades se pueden practicar en nuestra estación termal. Tenis, natación, paseos naturales y todo al alcance de la mano y sin salir de casa. El agua de los manantiales de baños de Fitero es muy rica en sales, conteniendo gran cantidad de sodio, por eso solo debe tomarse bajo prescripción médica. El baño general se aplica entre 38 y 40 grados de temperatura y debe ser hecho por el paciente desnudo. Realizaremos ejercicios apropiados en el agua en función de las partes afectadas. El agua utilizada en nuestras técnicas hidrotermales proceden de dos manantiales que surgen del interior de la tierra a una temperatura superior a los 50 grados. Una vez regulada la temperatura y con toda su riqueza en sales y minerales, llega a su baño para que usted se beneficie del calor y de sus efectos químicos. La estufa es una sauna termal creada con el vapor que desprende el agua que surge en una gruta natural. Son aguas cloruradosódicas, sulfatadas e hipertermales que fluyen naturalmente a una temperatura de 52 grados. La sauna, además de ser adecuada para las enfermedades respiratorias, es muy valiosa en las enfermedades reumáticas. El tiempo de estancia dentro de la estufa es de unos 10 minutos, en los que se debe permanecer sentado o de pie, pero sin realizar ejercicio físico alguno y con una respiración pausada y normal, como si estuviésemos sentados en un parque. La estufa parcial es una aplicación de vapor termal que se hace solamente en las partes distales de las extremidades, es decir, en manos, brazos, piernas y pies, que son un lugar frecuente de dolores producidos por una artrosis. Estas saunas locales se aplican durante unos 10 minutos. El baño de burbujas tiene una capacidad similar al del baño general y se aplica a una temperatura de 38 grados. El aire inyectado a presión en el agua crea unas corrientes con efectos relajantes y de masaje sobre la piel. El efecto del calor es menor en el organismo y se favorece el retorno venoso. La ducha circular es un sistema que produce múltiples chorros de agua que recibe el organismo creando un estímulo sobre éste a través de la piel. Su efecto principal es de estímulo o sedación general dependiendo de la temperatura empleada. El chorro general es una técnica de tratamiento con agua a presión aplicada sobre los músculos y las extremidades con efecto relajante sobre las zonas tratadas. La temperatura y presión varían según cada caso siguiendo las instrucciones del médico. Es importante hacer saber a la persona que lo aplica si notamos dolor o existen zonas resentidas. El chorro lumbar es una técnica de similares bases al chorro general, pero con menor presión. Se recibe sentado siendo bastante específico de la zona lumbar y de la columna vertebral. Los pediluvios consisten en un baño local de extremidades inferiores a una temperatura de 30 grados durante 10 minutos. Es una aplicación de microburbujas desde la planta del pie hasta la rodilla, indicada fundamentalmente para trastornos circulatorios. El parafango es una mezcla de parafina y un lodo o barro que en nuestro caso viene ya preparado. El parafango tiene la propiedad de transmitir gran cantidad de calor allí donde se aplica, resultando así un potente relajante muscular y antialgico en zonas articulares, siempre que en estas no exista inflamación aguda o derrame. Transcurrido el tiempo de aplicación, se retira el parafango y se movilizan las articulaciones de forma pasiva para mejorar su recorrido. Estos aparatos de aerosolterapia están diseñados especialmente para la aplicación de aguas termales. Están muy indicados para aliviar las afecciones catarrales, procesos asmáticos, faringitis, etc. Disponen de varias vías de entrada de sustancias líquidas que se pueden mezclar o administrar separadamente. Cuando llegue a la sala de espera de masaje, le atenderá el masajista que va a realizar el tratamiento y usted le mostrará la prescripción que le hayan entregado en el área médica. Todo lo demás le será indicado por el terapeuta que en estos días le va a tratar. El masaje supone una gran ayuda en el tratamiento de diversos reumas y para la recuperación y mantenimiento en general. El masaje y la fisioterapia son muchas veces un complemento ideal de la cura termal para mejorar el estado muscular o de las articulaciones. Si así está indicado, el terapeuta le enseñará ejercicios para que usted continúe realizándolos en su domicilio. En nuestra piscina hidrotermal cubierta disponen de chorros subacuáticos en la pared para las distintas partes del cuerpo. En el recorrido existen chorros para las plantas de los pies, una cascada de agua de altura, chorro externo fraccionado, banco de asiento y cama de burpujas, entre otros, con una temperatura de 33-34 grados y durante unos 20 minutos aproximadamente. En el gimnasio del balneario existen aparatos que son un buen complemento para recuperar o mantener funciones articulares o musculares disminuidas y también para hacer ejercicios de mantenimiento. La estación termal Baños de Fitero tiene a su disposición un equipo de especialistas en socioanimación. Es de gran importancia el movimiento de nuestro cuerpo. Por eso intentamos fomentar todas las formas de movimiento posibles mediante ejercicios gimnásticos, rítmicos y aeróbicos, dirigidos por nuestros expertos socioanimadores. Los monitores de socioanimación se encargarán también de realizar al aire libre juegos popularmente conocidos como los bolos, la rana, diana o el juego de la petanca, intentando que se desarrollen dentro de un aire distendido y creando un clima de cordialidad y buen compañerismo entre los asistentes. Igualmente, se organizan juegos de mesa como cartas, dominó, ajedrez, parchís, etc. Si usted lo desea, podrá formar parte de un campeonato organizado por los monitores, a cuyo término el balneario premiará al ganador como gesto de simpatía con el trofeo respectivo. Y por las noches podremos disfrutar de los bingos, veladas musicales, fiestas, que contribuyan a dar al balneario un ambiente festivo, dinámico y alegre. Y si durante su estancia en nuestros balnearios le surge algún problema, no duden en acudir al departamento de atención al cliente, donde intentaremos satisfacer sus consultas y sugerencias. Esperamos que su estancia entre nosotros sea agradable y que pueda mejorar su salud gracias a las aguas termales y los servicios que le ofrecemos en Baños de Fitero.